Para hacer el bug de buggearnos en la pared necesitaremos el medallón de Zeus, es que tienes que tener estamina, entonces cargamos, saltamos y oh, se queda buggeado, se metió pues y hasta tengo X-Ray, puedo ver lo que hay adentro. Por acá hay una poti, a ver, ah, 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 ves, 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 ahí sale, justo en los adornos, en estos adornos de Olimpo sirve, si yo vengo corriendo y pam, allí, 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 es que tienes que agarrarte, agarrarte el de Intel e inmediatamente seguir corriendo en la dirección y ahí ya se queda buggeado. Ah, cool, mira que escondí, escondí de perfecto pues.